Y esta es la corona del rega Deja que mis manos bajen tu vestido Y si al desnudarte te echas a temblar Con un solo beso te quitaré el frío Con una caricia te enseñaré a amar Y cuando tu cuerpo esté contigo el mío Y ahí al descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído Que voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Cada día más Que le compasó Y arriba Mírame a los ojos como yo te miro Leeré yo Leeré yo solo la verdad Y que no te pierde cuando yo te digo Que voy a quererte cada día más Que voy a quererte cada día más Que voy a quererte cada día más Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor Cada día más Desde la cazona de los Kellys comparen la corona del rey Y cuida tu vida chiquitita Ay, 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 gata Hoy me dejas y te vas Así nomás ya no sé dónde y por qué Mira mujer, pues si lo sabes bien Te entregué todo lo que queré ¿Y qué voy a hacer si ya tarde comprendí? Que eras infiel con el hombre que te amó Mujer ingrata, pisa bien por dónde vas Voy a tu vida y no vuelvas más ¿Qué voy a hacer si me vas a dejar? Por otro, por otro nuevo amor No vayas a llorar Después, pues es tan segura que vas a ser mucho, mucho, muy feliz Mujer ingrata, pues me dejas y a mí Pues con el tiempo te harán sufrir Que quiero la quebrada de los Andorales con papá Y por la corona del rey Ay, ay, ay ¿Qué voy a hacer si me vas a dejar? Por otro, por otro, por otro nuevo amor No vayas a llorar Después, pues es tan segura que vas a ser mucho, mucho, muy feliz Mujer ingrata, tú me dejaste a mí Pues con el tiempo te harán sufrir Desgraciada Y supieras, ya parrita, cuánto te amo Y supieras, ya parrita, cuánto te amo Es porque tú eres el bien de mi vida Que parrita, tú serás mi consentida Y anda, y ándale O respóndele a mi amor ¿Para qué quieres, amores, sin tiro? ¿Para qué quieres, amores, que tengas dueño? 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 Caparrita, toda noche es de sueño Y ándale, ándale Corresponde a mi amor Véngase pa' acá, chaparrita Y vámonos hasta el grite Con papá charabuera Tóquenle más y su vieja ¡Hasta lo hicieron, papá chino! Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedó Por las horas inmensas del recuerdo Quiero dedicar esta canción Cantando no hay reproche que no duela Se puede bendecir o maldecir Bueno, sí, cada luna se le revela Y al sol se le hace tarde pa' salir Ya no quiero llorar Ya no te espero Hoy quiero sonreír Quiero vivir Y vamos a gozar Yo soy primero Y el sol que ellos les toque Ande bailar Adiós y en adelante Yo soy mano Con cartas marcadas al deber Y tú vas a saber que siempre gano No vuelvas que hasta ti te haré perder Eso Entre suspiro y suspiro Y en la corona del rey Me está matando querés Y en la corona del rey Por mi ingrata perejura que mi alma tortura y me hiere con su dester Porque soy sollozo, soy sollozo, no encuentro reposo y lloré cantando a la vez Porque cantando a mi tigo el duro castigo que Dios me quiso imponer Porque el Diosito tan bueno que siendo justo y sereno me manda un castigo así Porque me tocó esta suerte que me ha sentenciado a muerte nomás por quererte a ti Soy sollozo, soy sollozo, no encuentro reposo y lloré cantando a la vez Porque cantando a mi tigo el duro castigo que Dios me quiso imponer Porque el Diosito tan bueno que siendo justo y sereno me manda un castigo así Porque me tocó esta suerte que me ha sentenciado a muerte nomás por quererte a ti Chiquitita, desgraciada, de las canciones bonitas de Pancho Barraza y dice más o menos así zurdo No, no quiero que te vayas Y estoy disfrutando tus mentiras En tu sangre que llevo, perfecto y amada mía Y me castigo así Y me castigo es por amarte más, más allá de la razón Y permito que mi corazón Por amarte más, más allá de la razón Porque tú me viniste a convertir en mi tormento, marqué mi esperanza Por amarte más, más allá de la razón Por amarte más, más allá de la razón Y perdiendo la medida, me siento mal que desparete de vicia Algo que intentaré Olvidar A mi amor y mi agonía Dime que sigo es por amarte más Más allá de la razón Y permito que mi corazón Sufra más y más por ti Porque tú te hiciste convertir En mi tremendo Más que en mi esperanza Por amarte más Voy perdiendo la medida Me siento mal Pero en paredes de mis días Algún día intentaré Olvidar A mi amor y mi agonía Me siento mal Yo, 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 yo Yo, yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Gracias.